Aquí voy caminando por los telares en Maracay. Me acuerdo yo que esto era así. Digo yo, sí me acuerdo. Esto es Maracay, Mariara. Por allá, las áreas de Valencia. Así, ¿eh? Así mismo. Todas las carreteras están así, toditas. Todo, todo. Así, sin pintar, sin rayado. Todo está así, por todas partes. Aquí no hay una área que tú digas neat, nítida, no. Y entonces te consigues estas cositas así bonitas, ¿verdad? Mira qué lindas las flores de una floristería. Cositas así. Entonces sales de esta cosa bonita y vuelves a lo mismo. Muchas veredas bonitas, ¿verdad? Que se reflejan lo que es la Roma Antigua o cosas antiguas. Pero en verdad, esto es como que yo le digo a Champo, estamos en Venezuela. Mira, todo rayado. El olor igualito, el olor allá al centro de Maracay. Todo. Me lo recuerda todo de una manera increíble. Bueno, es este latino, ¿verdad? Porque Italia es latino. Igualito, mira. Claro, aquí los edificios más viejos. Pero, ¿verdad? Con tal vez mejores. Más fuerte. Digo yo, pero. Sí. Mi moto, tu carro. Que te llevan enredado. Me estoy grabando así un poquito para que vean el diario. Estaba en fuego, ¿verdad? Estaba riendo aquí su área. Vamos allá. La gente se prepara. Mira. El mismo ambiente, lo mismito. La atmósfera. Todo. Lo que cambia un poquito el idioma, pero igual si uno le presta atención, entiende bastante. Porque las palabras son bien parecidas. El español y el italiano. ¿Cuánto es cuánto? ¿La cuenta? ¿Tú dices cuánto? ¿Tú te dan la cuenta? ¿O la dolorosa? Ayer un señor nos dijo. ¿Qué quiere? ¿La dolorosa? Ay, yo me reí. Sí, deme la dolorosa. ¿Qué es eso yo? The painful. El ticket va a pagar lo que duele. Roma. Roma. Esto está Roma. Mira qué lindo. Eso está bonito. ¿Ves? Que tiene el balcón lleno de flores. Pero, hermano, hay un sol. Ahí va. Lo bonito que te consigues en los balcones. Arriba. Algunos, no todos. No todos tienen eso. Entonces, ya nos vamos. Vamos a coger un tren y vamos a ir a Florence. Y ya los últimos dos días. Ah, mira dónde llegamos. Ah, mira, aquí estábamos. Aquí, ya sé dónde estoy. Mira, eso es una iglesia. Están sacando los bancos de la iglesia para afuera. ¿Dónde está? Se me fue. Me perdió esto. Mira. Rayao. Papel. Traen la fiesta de Santa Rita. Aquí. Tenían. Cuidado, baby. Luz, luz. Trabajé. Y aquí venimos a ver esto por la tarde. Ya dos veces hemos venido. Nos sentamos. Que la gente se sienta ahí en esa fuente. Y nos ponemos. ¿Qué pasa? Ajá. Eso es una iglesia allá. Donde llevan esos bancos. Están pasándole los bancos de una iglesia a otra iglesia. Allá están los pop. Estos aquí, todas las imágenes son de los papas. Un papa. Otro papa. Otro papa. Y otro papa. Y Cristo, ¿dónde estás, señor? Buen. Sí. Bueno, los voy a dejar hasta aquí. Ya por aquí vamos nosotros para buscar nuestras maletas. Que nos vamos a un trencito. Esto es una farmacia, ¿eh? Ya aquí estamos cerquita de donde nos estamos quedando. Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Mira qué rico. Ya, ay, las crepas. Breakfast. Está rico eso. No, 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 no.